Listo amigos, continuamos entonces con esto, mire aquí está, si ustedes no nos pueden ver ahorita en estas transmisiones, en estas narraciones, en estas noticias, en nuestra opinión, nos buscan en el YouTube y allí dice la verdad con claridad, nos buscan como la verdad con claridad y allí estamos, todo esto les pasamos allí, ya, ustedes nos buscan y allí está, ok, bueno, aquí nosotros tenemos que saludar a muchas personas porque no las hemos saludado a los de todos los días, mi querido, mi estimado amigo Don Carlos Sedeño, estaba en Millajaira también allí y 430 personas más ya conectadas, muchas gracias a todos ustedes, Andrés Carrera, saludos, su esposa, ¿quién más? Carlita Tapia también está con nosotros, que es la esposa Andrés, Santiago Campos, Marlo V, Fabián Macías y bueno, vamos a ver quién más podemos saludar aquí, Cristian Morales, Cristian Chullavida, Diego Castro, José López, que es el ingeniero López, bueno, allí está, ya sabe, saludos para todos ustedes, María Isabel, saludos para usted, Daniel Mejía, Daniel Mejía, Daniel Mejía, Danilo Acosta, a Gastón también, saludos, Juan Carlos García, Ronaldo Beltrán, ¿quién más? y astrología Hernando Beltrán y quién más está por aquí, sigamos saludando Danilo Acosta, el gobernador del relato ¿Quién más por allí? Ron Nicagua O.E. Christopher Omar Segura Cedeño Frickson Lastra Delviar Oliveira, Paul Herrera Javier Aveiga, ese es el Javier ese, ya pues que llame por lo menos pues ahí tiene mi número telefónico ¿no? si quiere se lo repito 099 4330 746 cualquiera se lo sabe nunca ha cambiado del número y allí sigue bueno, ¿quién más por allí? ese es Javier Aveiga, ese es Josué Pazmiño, Marcelo Torres, Mauricio Alarcón, Ricardo Andrade, Plaza Tenorio ¿qué fue por primo? ¡cuéntelo! Gastón Escobar doctor, buenas, ya sabe doctor, ¿cómo está usted? Mónica Alexandra Betancur, saludos Fernando Paredes Freddy Jacome, César Morales, Wilson Capa, saludos profe Ricardo Olmedo, Kevin Moncayo, Fabricio Flores estoy hartísima gente bueno, Yajaira mi querida Yajaira la gatita desde Nueva York y Gabriela Preciado que son primas la hermana de mi querida Rachel, saludos saludos mi estimada Rachel también Lenín Lara Mary Paso Herrera la hermana de Andrés Christopher Alexander Cristian Castillo saludos Leonardo Marcillo Alcibar Pestañita Ricardo a los tiempos que lo vemos a Pestañita Ricardo saludos para usted Pestañita y para Golfo también para toda la familia de Golfo desde Blanquita Molly hasta Ross todos 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 Danilo Yanza García perfecto Alex Víctor Jaya Leonel Mera Eddie Álvarez Eddie Cedeño también que nunca nos ha escrito cómo le va con su Big Money quién más quién más por aquí quién más ya Eric Cueva Luisa Fernanda esa es la sobrina del tal Javi saludos niña Luisa Fernanda Rafael Uquilla el negrito Aria Ricardo Zamora Darwin Cepeda Ariel Altafuya Freddy Zambrano Luis Miguel Águila Diego Amay Armijos Amay ya María Quina Saludos querida Alex Stalin Alice Santillán perdón Carlos Moyano Patricio Ortiz Luis Fernando Walter Bravo y aquí está José Quiñones Gerardo Mera Paul Paul Riveros Paul Riveros Ofelia Benavides Combe niña Ofelia ¿Cómo está usted? Saludos saludos y saludos a la República Dominicana saludos a mi querida República Dominicana Colombia saludos a toda la gente de Colombia Roger Ávila Ávila Paucar Marco Andrade Andrade Freddy Batioja Marcel Montaño Silva Luis Plaza hay un Luis Plaza mira lo voy a sacar aquí igualito que yo yo también soy Luis Plaza y este man también es Luis Plaza por eso creo que yo tengo varios amigos allí Luis Plaza yo también soy Luis Plaza pero a mí más me conocen como el locutor como Verde pero si tengo que firmar algo Luis Plaza como lo dijo ay ya me olvidé ¿cómo es que lo dijo esta niña? aquí está mi amiga Mónica Bajaña Majaña Vera ¿cómo estás tú niña? Jorge Garnica Juan Carlos Pineda bueno toditos ustedes muchas gracias por estar en su dispositivo con nosotros Wilson Camacho saludos cuerpo de bomberos del Cantón Río Verde en Esmeralda saludos Frankin Carpio saludos a todos ustedes muchas gracias y a mi amigo Samuel Mejía y a su hermano también Don Ignacio Mejía a todos ustedes gracias por compartir con nosotros por estar con nosotros presente aquí en estas narraciones Majo Poroso Andrés García Johnny Antonio Pérez Lino saludos para ti Johnny Antonio Pérez Lino Manuel Busto Ángel Quintero creo que Manuel Busto estaba por México que se iba para los Estados Unidos saludos a la ya llegada a Japón Gloria Solis Aguala Adrián Ar Andrade Yandri Vera Andrade y a Yandri Vélez también y al Freddy que le decimos DiCaprio a toda la gente de América América Junior o América no sé pero América saludos para todos ustedes y saludos a toda la Quintana también la gente de la Quintana saludos a mi querido Don Espuma que me manda la programación muy amable a los Baby también ya sé que los Baby juegan el domingo a las nueve y media su primera semifinal está bien está bien está bien está bien está bien la Astra alias el hilo que dice allí Marta Plaza esa niña tiene igualito mi apellido Carlos Molina todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros muy amable muy amable por compartir con nosotros Luis Mina en Colombia saludos saludos a la gente del Perú también tengo amigos en Perú en Bolivia en Chile saludos en Chile a mi amigo sobre todo Joel Belmonte y a como es a Wilter y al otro al Mendari y a todos ustedes saludos saludos ya me he olvidado de esta niña la que de esta militar me he olvidado me he olvidado me he olvidado pero bueno ya me voy a acordar ya le voy a mandar saludos saludos a todos ustedes Peter Paul Herrera Espinosa saludos José Rosales Juan Chuaes Vidal Villa saludos Vivero Monteverde saludos Lenín Chico aquí hay gente para saludar nos quedamos toda la noche Jaime Zavala Francisca Jimmy Kinga Chicaiza saludos Alexis Francisco Elías Cedeño Chávez a ver quién más está por el Roger Lara Wilson Vargas Tyron Tito Billy Muñoz este es el muchacho de Guatemala al tiempo que los saludo este muchacho es de Guatemala Billy Muñoz saludos querido cómo estás vos acá dice que me saluda Carlos Quiñones pero dice T N L que significa Carlos Quiñones bueno saludo para ti también muchas gracias pero no de qué significa eso ahí teniente que no sé me perdonan ustedes que no sé mucho la abreviatura bueno muchos saludos aquí dice Guayaquil es la casa recibimos con un con los brazos abiertos a los jugadores periodistas hinchas y directivos del Flamengo ajá y a la gente del Paranaense que se encuentran en la perla del Pacífico Guayaquil Ecuador nos preparamos para vivir juntos la gran fiesta de la Libertadores o sea la final y algo más dice aquí bienvenidos a la perla del Pacífico sábado 29 de octubre dice aquí es la gran final bienvenidos ustedes aquí a la perla del Pacífico bueno a ver primero les hablo de esto o les paso no a ver si nos queda un poquito mira acá dice aquí Rusia está dispuesta a hablar con Estados Unidos y el Papa Francisco para una solución a la crisis creada por la campaña militar rusa en Ucrania que inició el pasado 24 de febrero mire cuántos meses ya llevan afirmó el Klenling Klenling no estamos dispuestos a debatir todo esto la situación en Ucrania con los estadounidenses con los franceses y con el pontífice dijo Dinitri algo así portavoz de la presidencia rusa comentó así la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron que pidió al Papa Francisco mira bien ese sale perfecto Emmanuel Macron cualquiera puede decirlo bueno comentó comentó así la iniciativa el presidente francés Emmanuel Macron que pidió al Papa Francisco que llame al mandatario ruso Vladimir Putin así como al patriarca de la iglesia ortodoxia Kirill y al estadounidense John Biden para impulsar un proceso de paz en Ucrania si esto realmente va en el cauce de los esfuerzos para la búsqueda de la posible solución se puede valorar positivamente recalcó perfecto buena noticia correcto correcto eso está bueno Marlon Vera dice recibe invitación a pelear el campeón de la UFC veamos aquí que dice Marlon Vera recibe invitación a pelear por el campeón de la UFC Marlon Chisto Vera no pierde la esperanza de pelear por el título mundial de la división peso gancho muy bien bueno ahora nosotros antes de pasarle los cumpleañeros vamos a hablarles de este caballero que fue Carlos Quiñones saludo para usted Carlos Quiñones ya mire este caballero este este The Crazy The Crazy Boy Influencer dice él pero mire él dice que el día sábado pasado de este pasado sábado lo agarraron él dice que ya no se le habían acabado los datos o no sé qué fue lo que pasó y no pudo llamar a su carro así Uber o qué sé yo Andriver y cuántas aplicaciones más que uno tiene a mí también me pasó pero yo gracias a Dios cogí un carro así y bien me trajo tranquilo porque yo estuve en la Florida pero mire ustedes que a veces las cosas no salen bien entonces él dice que agarró un taxi normal eso es en Guayaquil por supuesto agarró un carro normal y se sube y cuando ya iban a llegar más o menos donde él vive me parece porque dijo la Cruz Roja y de allí ese carro se desvió y a lo que se desvía se subieron dos más o tres más creo bueno la cosa es que fue su peor dos horas las dice él de su vida que ha vivido porque eso le daban garrote palo a más no poder eso no la madre no había valido nada porque supongo que la gente es tan maldecida que no qué va a pensar eso bueno entonces él se le vino a la mente que tal vez podía hacer por los videos que él hace pero después se dio cuenta que no porque por lo menos estaba consciente todavía eso le han dado pero ay pobrecito le han dado hasta por el santo y la víspera o por el santo y la limosna como quieran ustedes expresarlo lo dejaron casi muerto y dice él que le pedían pues que la plata que no sé cuánto que cuánto tenía que sabían que tenía que por aquí al momento que abren las redes de él se dan cuenta que le influencia y que hace estos videos también así y que habla pues de políticos de no sé cuánto así como nosotros comentamos sino que él tiene pues fama no y que esa gente le dijo estos manes ganan no sé cuánto le sacaron cuenta que ganan un montón de plata y ahora si lo fueron apretando mira tú le fueron cayendo encima como dicen en República Dominicana y no había cómo entonces ahora si eso fue darle y darle y él dice que ya no daba más hasta que por fin lo metieron en un saco de yute creo un saco de eso costal como se dice allá en la costa y eso no veía dónde estaba y eso le daban y era plum 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 y que tú debes tener plata porque si tú eres influencer cómo no vas a tener plata si esto se ganan no sé cuántos miles cada mes o factura bueno eso era y dale y dale y él decía que no que él sí gana pero no es que gane pues ponte que gane qué sé yo mil dólares eso no es platal pues que ya quisiera tener yo eso aunque si bueno la cosa es que el pobre le fue mal pero él dice que no es a través de estas cosas que él hace sino que eso le pasó fue porque ya fue cayó en la delincuencia común porque cuando ellos ya se dieron cuenta que era él ahí que le sacaron cuenta y le llamaban a la familia le decían a quién llamamos quién puede dar plata por ti y así así ya de que él no podía responder nada lo suelta y dice que le dijeron mira te vamos a dejar aquí tú caminas no mires para atrás porque te muere entonces él dice que caminó un poquito y estos malditos frum y después miró para atrás y ya más o menos se ubicó donde diablo estaba y ya salió a pedir ayuda y no sé qué un señor lo ayudó lo llevó a una a una UPC y allí lo ayudaron también los policías pero vea allí hay una cosa que él dice que justo cuando ya lo estaban comenzando a torturar entra una llamada creo que era de la familia y él anuncia que lo tenían secuestrado y esto y que la familia llamó a la policía y mire cómo yo no sé pues entonces cómo es que tenemos buena policía cómo quiere cómo quieren ustedes señores policías que hablemos bien de ustedes si no sirven no mejoran que ellos que no que no podemos hacer nada porque no saben si es verdad que no que usted no sabe si él está con unos amigos que nos va por Dios qué policías por amor a Dios y sin embargo a él ya lo podían estar matando y nadie lo ayudó dice que allá donde lo llevaron sí le dieron una mano y bueno que allí se tomaron las declaraciones y todo incluso le preguntaron si es por esto que él hace y dice que no porque esa gente recién se da cuenta que él era influencer que hace videos en YouTube esas cosas y que entonces por eso que lo comenzaron a torturar porque dijeron este tiene plata y no tiene él dice que no ha de ganar yo ni lo conozco por cierto si pudiera llamarlo para darle mi solidaridad pudiera conversar con él sería bueno pero no creo no creo que tenga plata porque si no pues yo no me dejo garrotear así ¿no? por lo menos pues tengo que entregar lo que tengo para que no me vayan a matar pero vea ese pobre le dieron por el santo y la víspera y eso no está bien y se salvó de suerte de suerte lo dejaron vivo si no lo matan a ver no me salen los cumpleaños y ahora que hago aquí no puedo sacar a ver hoy 24 no pues yo necesito el 26 26 de octubre donde estaban cumpleaños ayer hoy nada y ahora no salen 24 otro 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 hoy ayer dice ayer fue y hoy nadie no sale aquí 24 y por qué no sale el 25 26 sigamos 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 otro poquito sigamos sigamos cámara de frente al pueblo no me salen los de hoy vamos a ver si en la compu sale a ver veamos 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 y si no pues y si no pues no es culpa pues ya a ver veamos aquí si hay cumpleañeros si no salen los cumpleañeros ayer dice igual que la información que está acá igual aquí 29 cuánto y nada más no sale los cumpleañeros del día de hoy no se registran mire usted no hay registro no hay registro allí está ya ya no hay saludos no hay registro no hay no hay no hay no hay no hay no hay compañeros hoy no nos sale nadie va va luna va nada no hay no hay no hay no hay así que entonces allí lo dejamos ayer a ver veamos quiénes fueron ayer saludamos a trasantos a los de ayer Javier Ibarra saludos Herrera Ernesto saludos Ernesto 30 años ha puesto aquí mira Ana Lucía León ah no estos son los de hoy y por qué lo ponen ayer claro aquí está pues hoy dice Javier Ibarra tiene 40 y 40 años perdón Herrera Ernesto 30 hoy 26 perfecto estos son los de hoy Ana Lucía León 26 Ana Lucía León ah Ana Lucía saludos para ti Alirio Hurtado que es el hijo de de tanque tiene 22 años está bien Marco Joel Marcos Joel ese yo lo conozco 26 saludos Ania Ania León sigue Ana Lucía León 35 poquito tiene usted Andrés Sánchez 30 Alirio Hurtado sale de nuevo 22 Fabricio Ortega 25 Alex Alweiss Alweiss algo así 26 bueno esos son los compañeros de el día de hoy Alirio Hurtado y Ana Lucía León son amigos míos son los que más yo conozco saludos a todos los cumpleaños del día de hoy muchas gracias entonces con esto nos despedimos y mañana Dios lo quiera estaremos con ustedes otra vez saludos para todos ustedes cuídense mucho ya les conté lo que pasó con este chico Crazy Boy Influencer miren la tremenda garrotiza que le dieron a ese pobre muchacho yo no sé pues le sacaron su teléfono su plata lo que más tiene no tuvo más casi lo mata pero eso no es allí como dijo Jolly está la Jolly Mar Pais Pais nadie está salvo si es verdad nadie está salvo pero el primero pensó que es por lo que hace estos videos y no ha sido por eso sino que le cayó por mala suerte la delincuencia común y eso le han dado hasta por el santo y la víspera así que allí no le podemos echar culpa a ningún político a ningún correísta ni a nadie están libres de todo nadie tiene culpa de nada bueno amigos nos veremos mañana cuídense mucho